Hola, hola, ¿cómo están? Este episodio se trata de ¿Quién dibuja mejor? Hoy le vamos a hacer un dibujo y te van a decir cuál es el mejor. Aquí nos acompañan Elías, Bubi, Miranda y Esmeralda, nuestra camarógrafa. Y esto que escuchan son los cacerolazos que están aquí en Venezuela. Cacerolazos. Bueno, yo te voy a decir un cacerolazo que está en el corazón. Aquí ya hemos culminado nuestro dibujo y este es el mío. Homero Quinto. El mío es Luigi. El mío es la princesa Pea. Y el de Rubín es una cosa que ni la termina. Y el de Esmeralda. Todos son ordenes. Bueno, pues bueno, esto fue todo. Hoy no pudo salir Antonio porque tuvo que hacer unas cosas. Ya va, ya va, ¿dónde está este hielo? Es él, es él. Bueno, esto fue todo. Nuestros videos no son tan largos ya. Voten por el mejor. Voten por el mejor. Gracias. Chao, chao.